¡Hola Lulutubers! Bienvenidos a un nuevo video por aquí, en este canal tan lindo que todos amamos tanto. Espero que estén súper bien, súper felices, que no estén tristes, que estén pasando un súper lindo día. Hoy me siento súper feliz porque estoy intentando subir dos videos por semana y creo que vamos a lograrlo. Pero bueno, ya. Ustedes saben que a mí me encantan los videos relacionados con la escuela y por eso hoy les traigo un video demasiado chévere, demasiado cool. 50 frases típicas de los profesores. Simplemente me pude pensar, ¿cuáles son las 50 frases que más repiten mis profesores? Y de ahí saqué prácticamente todo el video porque en verdad yo estoy cansada de escuchar las mismas frases todos los días. Y pues bueno, para no hacer esta introducción más larga, más bien comencemos de una vez con el video. Para el que estudió, el examen está fácil. Apréndanme mucho. Siempre llego muy puntual a la hora que me digan. Si no me trae su acudiente mañana, no lo dejo entrar a clase. Son los exámenes de estos tan fáciles y todos lo perdieron. No, 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 no. Señorita, usted se sienta así en su casa. Es que muchachos, el colegio es su segundo hogar. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me quedan ahí todos quietos. Ustedes en el futuro de nuestro país son la nación. Usted que está tan hablador, va a dar la clase. De que se están riendo, cuéntenme el chiste y nos riemos todos. Hasta que no aparece el culpable y no sale nadie a recreo. Vótenme chicle. Si no le interesa la clase, se puede retirar. Bien puede, la puerta está abierta. Y después que no venga su papá o su mamá a preguntar por qué mi hija perdió la materia. Síganse riendo que yo me reiré el día de la entrega de calificaciones. Aquí se hace lo que yo diga, no lo que ustedes quieran. El examen está muy fácil. Otro más y se va de suspensión. Yo en la escuela era la mejor de mi clase. Con el estudio pueden llegar a ser grandes profesionales. Me guardan las papitas que no estamos en recreo. Alumnas, al colegio si vienes a estudiar, no conseguir novio. Examen sorpresa, saquen una hoja todos ya. Los de atrás me dejan la bradera ya. Alumnas, ¿por qué no hizo la tarea? Tuvieron una semana. Yo no puedo creer una pregunta tan sencilla y que nadie me la sepa responder. Y su tarea... Presénteme la excusa. No, 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 no. Voy a tener que devolverlos a todos para la primaria. Si es, relájese ahora que yo me relajo el otro año cuando lo vea repitiendo. Ustedes, ¿para qué vienen al colegio si es a molestar y a no dejar de dar clase? Cuidadito contraen a sus papás para que les suba la nota. Eso no lo acepto. Si vino a calentar silla, debió haberse quedado en su casa mejor. Les voy a dejar un taller muy cortico, nada más el de 50 preguntas. Para mañana. Estudiante, esos modales se los enseñaron en su casa. Alumnos, guárdame los audífonos. Una más y se me sale de clase. Mi clase, mis reglas, ¿ok? Estoy esperando su respuesta, alumnos. Señorita, ¿por qué llego tarde? Esa no es una excusa para llegar tarde. Nadie se para de su puesto. Ya vengo, no me devoro. ¿Cuántas veces se los he repetido? El que vaya a hablar, levanta la mano. Cuando vuelva, quiero encontrar ese error impecable como estaba. Bueno, a la cuenta de tres, todos me hacen silencio. Una, tres. No lo rojo, entonces ya no se lo puedo recibir el presor hasta ayer. Por andar con malas amistades va perdiendo el año. Si no me muestra lo que ha hecho, no lo dejo salir. Así de sencillo. Muchachos, por Dios, maduren que ustedes ya no son niños de primero. Ay, estudiante, ¿y si está enferma para qué vino? Si no quiere estar, se puede retirar ya mismo. Vaya. Hágale. Te sigo una queja más y llamo a su acudiente. Terminamos. Espero que les haya gustado muchísimo. Házmelo saber dándole like a este video comentando cuál es la frase que más repite tu profesor. Yo sé que al menos una la repite muchísimo tu profesor. Así que comenta cuál es. Como siempre, recuerda seguirme en mi Snapchat, donde siempre le subo cada que estoy grabando, donde siempre hago como que todo el detrás de cámara. Así que sí, ve a seguirme en Snapchat e igualmente en todas las redes sociales, que el link te lo dejo aquí abajito. Creo que hasta aquí el video de hoy. Pues ya nos vemos el miércoles con un nuevo video. ¡Chao! Recuerda que subo videos los miércoles y los sábados. ¡Chao!